Bueno, muchas gracias a Héctor por la invitación, por esta presentación tan generosa. Es verdad que sí soy el nexo que hay entre, digamos, Iberoamérica y España en términos de este área, ¿no?, de polilomios ortogonales, aunque ya hemos visto que recientemente alguna intervención política quiere alejarnos un poco de esa interacción. Pero, bueno, vamos a continuar trabajando para que tengamos una buena relación entre Latinoamérica y España, y Portugal también. Bueno, pues la charla, mi plática, ahí está el título. No voy a mencionar algunos aspectos históricos de cómo surgieron las conocidas familias clásicas de polilomios ortogonales. Primero, tengo que hacer un par de comentarios, y es que yo no soy un especialista en historia de las matemáticas, yo conozco más sobre polilomios ortogonales, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente en la audiencia puede haber alguien que sepa más que yo, ¿no? Y si quiere hacer un comentario extra al final o durante la plática, entonces estaré más que bienvenido para recibir los comentarios, ¿no? Esta plática, como dijo Héctor, la preparé hace un par de años para darla aquí en un coloquio en el Instituto de Matemáticas, y cuando estaba preparándola me di cuenta de que había muy pocas referencias sobre la historia de los polinomios ortogonales, ¿no? Quizá la referencia que más seguí fue un artículo que publicó Renato Álvarez Nodarse, de la Universidad de Sevilla, en el boletín de la SEMA en España. Es un artículo que está en español, ¿no? Y ahí, pues, da una visión bastante más general sobre cómo se crearon los polinomios ortogonales, ¿no? Entonces, animo al que quiera más información que busque ese artículo que se puede descargar sin problema en la red, ¿no? Es accesible. Aparte de eso, pues, la información de cómo surgieron polinomios ortogonales la fui buscando de polinomio en polinomio, ¿no? Y viendo o leyendo un poco la biografía de los personajes que inventaron estos objetos. Bueno, entonces, pasamos a este más o menos el índice de lo que voy a hablar. Y voy a centrarme, básicamente, en eso, ¿no? En cómo surgieron estos polinomios ortogonales, que surgieron a mediados o un poco más adelante del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, ¿no? Me voy a centrar en lo que pasó antes del siglo XX, porque ya a partir del siglo XX empieza como que la teoría general, ¿no? Que hablaré en la última transparencia. Entonces, comenzaré por los polinomios de Leyendre, que son los primeros que surgieron, ¿no? Y me centraré en cada uno de los casos, ¿no? Primero fueron los de Leyendre, luego los de Chebyshev, y luego en los clásicos Hermit Lager y Jacobi, ¿no? Y en cada uno de los casos me centraré en las aplicaciones más importantes que tuvieron en el momento a la hora de descubrirse, o no necesariamente en el momento de descubrirse, sino posteriormente, ¿no? Como va a pasar en los últimos tres casos, ¿no? Donde algunas de las aplicaciones tienen relación con mecánica cuántica. Bueno, entonces comenzamos con los primeros que se descubrieron. Bueno, todavía no. Antes de eso, no estaba seguro si poner esta transparencia en un seminario donde hay tanta gente que sabe de polinomios y es la definición usual de lo que es un polinomio ortogonal, ¿no? Por si alguien está aquí un poco perdido y no sabe qué es lo que es eso. Bueno, o sea, la definición usual es una sucesión de polinomios, ¿no? Cada uno de los polinomios tiene el grado exactamente N y decimos, pues, que van a ser ortogonales con respecto a una medida cualquiera soportada en la recta real si se cumple esa condición de ortogonalidad con la delta de Croninck. Si N es distinto de M, esa integral, que es la integral usual del producto interno en el espacio L2, tiene que ser cero. Y distinto de cero para N igual a M. Esa medida, en realidad, puede ser cualquiera. Puede ser absolutamente continua, puede ser en una colección discreta, finita de puntos, infinita, la mezcla de las dos cosas, incluso singularmente continua. No puede ser cualquier medida. En el caso de que la medida es positiva, entonces esa constante KN es positiva y la raíz cuadrada de esa se define normalmente como su norma en el polinomio. También, cuando la medida es absolutamente continua, con respecto a la medida de Lebesgue, existe una función de densidad, ρ de X, que normalmente esa función se suele denominar la función peso. Este es el tipo de situaciones que nos vamos a encontrar en toda la plática. Funciones, pesos asociados a polinomios ortogonales. Bueno, esta es la definición clásica. Y ahora sí, comenzamos con los polinomios de Leyendre. Adrien Magui, el Leyendre, que en este trabajo sobre la atracción de esferoides homogéneos, en 1782, es donde descubrió por primera vez lo que se denomina como polinomios de Leyendre. Bueno, estos polinomios de Leyendre, Leyendre fue un temático bastante famoso en su tiempo. De hecho, fue designado en la comisión para elegir el sistema métrico internacional, pero tenía una vida un poco aislada y un poco discreta, no quería ningún tipo de atención. Y, de hecho, una de las causas de eso es que durante mucho tiempo se creyó que la foto que aparece ahí a la derecha era del matemático Leyendre. Pero durante 150 años se creyó que pasaba eso, pero en realidad no era, esa no era la figura de Adrien Magui y Leyendre. Este retrato que aparece en la derecha es del político francés Louis Leyendre, que fue muy activo en la Revolución Francesa. Entonces, esa confusión llevó a buscar una imagen de Leyendre. Entonces, la única imagen que tenemos de Leyendre es esta caricatura que hizo uno o dos estudiantes en la Escuela Politécnica de París y es la única imagen, caricatura, que existe actualmente de Leyendre. Ese estudiante no solo hizo esta caricatura, en el mismo papel donde hizo la caricatura también había una caricatura de Fourier, que lo ponía como un hombre así gordito y bonachón. Bueno, entonces, esta es la única imagen que tenemos y, por lo que parece, parece que no era muy agradable con sus estudiantes y que siempre estaba de mal humor, pero nunca vamos a saber cuál era la imagen real de Leyendre. Bueno, entonces, ¿cómo surgieron estos polinomios de Leyendre? Entonces, surge como tratar de calcular lo que se llama el potencial gravitatorio V de X, una distancia en el espacio Euclidio, R3, asociado a una masa con respecto a un punto X. Entonces, ese potencial se define físicamente como el trabajo que hay que realizar para traer a una masa unitaria del infinito a ese punto X. Ahí a la derecha tenemos una imagen de lo que hay. Bueno, entonces, si consideramos la masa, que puede tener una densidad correspondiente, continua, entonces ese potencial es el negativo de la suma de todas las interacciones que tiene X con cada elemento de la masa. Entonces, esa suma se traduce, en este caso, si la densidad es continua, se traduce en una integral que tenemos a continuación, que es esta de acá, ¿no? Esta integral, tenemos la densidad de masa y hay que dividirla por la distancia de X menos R, donde R es un vector que está dentro de la masa. G es la constante de gravitación universal. Bueno, este potencial también puede ser el eléctrico, ¿no? El potencial de Coulomb, que tiene la misma interpretación. Bueno, entonces, usando la definición usual del producto Euclidio de esta expresión de acá, multiplicando todos los miembros de X por R y sacando fuera el módulo de X, tenemos que la integral queda de esta manera, queda de esta manera, donde en el denominador aparece cierta raíz cuadrada, que involucra los vectores R, X y Teta, que es el ángulo que forma el vector R con el vector X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Leyendre se le ocurrió tratar de buscar una expansión de esa función que aparece ahí abajo con la raíz cuadrada. Llamó a Z una variable que es la distancia de R dividida a la distancia de X, que normalmente es menor que 1, ¿no? Entonces, si pasa eso que es menor que 1, la parte que está abajo encontró que admitía un desarrollo en series donde la variable cierta estaba separada, con potencia, y luego aparecían otras funciones que dependían exclusivamente del ángulo, ¿no? del coseno de Teta. Y se dio cuenta y calculó los primeros, ¿no? Perdón. Acá. Perdón. Calculó los primeros, y los primeros vienen precisamente ahí abajo, ¿no? El primero es la identidad, el segundo es X, el primer polinomio es X, el luego es un medio 3X cuadrado menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Pudo descubrir los primeros. Y esos son los conocidos polinomios de leyenda, que aparecían de esa manera, de manera natural. Bueno, sustituyendo esa expresión en el correspondiente potencial, pues teníamos un desarrollo y podemos calcular los primeros términos, ¿no? Entonces, el primer término por la densidad de masa es este de acá, que es lo que usualmente se conoce como el potencial, pero descubrió que dependiendo de cómo fuese la masa o la distribución podían haber otros términos posteriores, ¿no? El término asociado al R, este de acá, este es idénticamente a cero, porque esa es la componente del centro de masa que va en la dirección X, ¿de acuerdo? Pero eso se va a anular porque el vector X sale exactamente del centro de masa. Entonces, al ser paralelo, esa integral se va a anular. Entonces, el siguiente término es este de acá, ¿de acuerdo? Este desarrollo, si se hace para los siguientes polinomios, se suele conocer como desarrollo multipolar. Y es mucho más exacto, pues dependiendo de cómo sea la masa, ¿no? Que puede ser, puede que no sea homogénea, o puede que tenga una densidad de masa diferente. Entonces, ese tipo de factores nos van a dar de manera más exacta el correspondiente potencial. Bueno, otra manera de, bueno, también no lo he mencionado, pero ya, digamos, aunque descubro los de grado par, luego los extendo a cualquier grado, pero ya observo en ese momento de que tenían la propiedad de ortogonalidad correspondiente definidos en el intervalo menos uno y uno. Bueno, otra manera de llegar a los polinomios de Leyendre es usando la teoría de ecuaciones en derivadas parciales. Y es que, pues, si existe una densidad de masa, ρ, con respecto al radio, esa densidad se puede calcular en términos de lo que se llama la ecuación de Poisson, que es esta de acá, la ecuación de Poisson, donde ahí tenemos que en la derecha aparece el operador laplaciano correspondiente. Entonces, este es una manera alternativa de calcular, digamos, esa densidad de masa. Se puede resolver usando, pues, funciones de Green, otros métodos, pero, digamos, las soluciones van a depender de la resolución de lo que es el laplaciano igual a cero. El laplaciano es usualmente en coordenadas cartesianas este operador, es de los más conocidos en ecuaciones de derivadas parciales. Entonces, cuando se resuelven coordenadas esféricas, se hace un cambio de variable a coordenadas esféricas, la aplaciano cambia, cambia su forma, ¿no? Entonces, cuando se aplica el conocido método de separación de variables, se asume que el potencial se puede dividir en tres diferentes funciones y que dependen cada una de las variables esféricas. Entonces, se puede ver que cada una de ellas tiene que verificar una ecuación diferencial. Entonces, nos salen tres ecuaciones diferenciales. Entonces, las dos primeras que dependen del radio y del ángulo teta son reconocibles porque la primera es de tipo Cochieuler que se puede resolver y su solución viene dada en términos exponenciales. Y la segunda es la ecuación diferencial del afilador armónico usual que son combinaciones de seno y coseno. Entonces, en ese caso, por la periodicidad de la función teta, el parámetro este, el autovalor, tiene que ser un valor entero no negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos, las dos primeras partes de la solución vienen, son fáciles de determinar. Sin embargo, hay una tercera ecuación que es esta de acá que no era tan sencilla y no es tan reconocible. ¿De acuerdo? Entonces, de esa ecuación diferencial posiblemente el caso más sencillo es suponer que este alfa es igual a cero. ¿Ok? Entonces, suponiendo que ese alfa es igual a cero y haciendo este cambio de variable que la x es igual a coseno de teta entonces, haciendo ese cambio de variable en la ecuación diferencial tenemos la conocida ecuación diferencial de leyenda que es esta de acá que es una ecuación diferencial de segundo orden donde los vamos multiplicando por coeficientes polinómicos cada una de las derivadas y aparece aquí un valor lambda que este va a ser el correspondiente autovalor. Entonces, esa ecuación de leyenda es bastante importante sus soluciones se llaman funciones de leyenda pero hay un tipo especial de soluciones que son las que están acotadas en todo el intervalo menos uno y uno. Entonces, esas soluciones para el autovalor discreto n por n más uno son los conocidos como los polinomios de leyenda ¿de acuerdo? Es otra manera alternativa de calcular esos polinomios. Bueno, para otros valores de ese alfa también leyenda ya observó que las soluciones se pueden escribir en términos de lo que se llaman polinomios asociados ¿de acuerdo? Y esos polinomios asociados se pueden escribir en términos de los polinomios de leyenda por esa fórmula por las derivadas m-ésimas de los polinomios de leyenda multiplicado por cierto factor que cuando el valor m es par entonces es un polinomio pero si es impar ya es una aparece una raíz cuadrada no deja de ser un polinomio. Entonces, la parte angular correspondiente a la solución del potencial se puede escribir como superposición de funciones de este estilo ¿vale? De esos polinomios asociados multiplicados por una exponencial compleja y esto resulta que son unas funciones muy famosas y muy conocidas que fueron descubiertas por Laplace en 1782 y que se llaman armónicos esféricos. Laplace es el de la derecha matemático francés del siglo XVIII que fue bastante famoso considerado como el Newton francés de la época escribió el tratado de mecánica celeste que fue bastante importante durante los siglos posteriores también fue examinador de Napoleón cuando quería entrar en la escuela en la escuela militar y bueno y posteriormente en el imperio fue nombrado Marqués Marqués de Laplace y bueno sigo la carrera aristocrática. A la derecha perdón a la izquierda tenemos los primeros armónicos esféricos cuyas áreas su representación vemos que está en azul azul significa los valores positivos y en amarillo los valores negativos que va tomando cada uno de estos armónicos esféricos. La superficie corresponde a la distancia desde el origen que tiene cada uno de los armónicos esféricos en módulo al cuadrado en la dirección correspondiente teta phi dentro de la esfera. Esa es la interpretación de ese dibujo a la izquierda. Bueno, este sistema de armónicos esféricos proporciona un sistema ortonormal en la esfera y tiene aplicaciones importantísimas en diferentes áreas de la matemática de física de ingeniería etcétera etcétera. Bien, pasamos entonces ahora a hablar de los siguientes polinomios que aparecieron en orden cronológico que fueron los del polinomio de Che y Che. La primera vez que salieron salieron en este artículo que es que estudiaba teoría de mecanismos que tienen relación con paralelogramos. Chevichev fue quizá el primer matemático ruso más importante de la época y digamos se considera como el padre de la matemática rusa. Fue profesor de alumnos como Markov, Sonin o Lyapunov y tuvo bastante impacto en la posterior matemática rusa. Chevichev era se dedicó a la matemática mayormente era hijo de unos terratenientes rusos con tradición militar pero tenía un problema tenía cierta cojera porque tenía una pierna más grande que la otra entonces eso le impidió hacer las actividades usuales de niño y dedicarse más a una vida más 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 académica entonces eso le impidió ser o ejercer la profesión familiar y se dedicó a las matemáticas a la ciencia también hay que mencionar que Chevichev era muy o sea este artículo que parece que no tiene nada que ver con ningún tipo de polinomio era bastante aficionado a lo que era la mecánica de Bisagras le gustaba bastante la ingeniería mecánica de hecho si alguien tiene tiempo y busca en internet o en youtube la máquina de Chevichev va a encontrar que es una máquina que con pedales caminaba sola hacia adelante en una sola dirección este y otro tipo de objetos mecánicos lo diseñaba también Chevichev bueno entonces inicialmente lo hicieron en ese artículo pero luego lo estudió más a fondo porque se dio cuenta de que tenía bastante importancia en el estudio de interpolación de funciones la manera usual en la que se definen los polinomios de Chevichev de primera especie luego aparecieron los de segunda especie y que Chevichev no los definió de esta manera lo definió usando otras técnicas de interpolación es de esta manera tiene una relación bastante trigonométrica y de hecho si se hace x igual a coseno de teta esto se puede poner como tener el polinomio evaluado en coseno de teta va a ser el coseno de n de teta ¿de acuerdo? una manera alternativa de verlo se pueden calcular explícito usando la fórmula de Moab pero otra manera de generarlos de manera sencilla es que verifican esta relación de recurrencia que es bastante una relación de recurrencia bastante sencilla bueno hay un aspecto importante de estos polinomios de Chebyshev es que son los ceros correspondientes para cada grado n son los que se llaman los nodos de Chebyshev y en este caso por la por la perdón otra vez me fui para atrás y esta vez por la por la expresión explícita de esta manera la evaluación con cero de teta da eso se puede obtener de manera sencilla sus ceros están localizados exactamente en ciertos puntos entonces esos nodos vienen explícitamente dados en términos de esa expresión y no es algo habitual el que los ceros de los polinomios ortogonales estén de manera explícita pero en este caso se puede hacer por esta relación trigonométrica entonces tienen una interpretación muy sencilla los nodos de Chebyshev y es que si en el si en el semicírculo que vemos en esa en esa gráfica disponemos n puntos que estén espaciados uniformemente dentro del semicírculo entonces los nodos de Chebyshev corresponden con la proyección en el eje de las x de esos puntos correspondientes tiene esta interpretación bastante geométrica bastante interesante bueno esos nodos de los polinomios estos de Chebyshev resuelven varios problemas de optimización están definidos en el intervalo menos uno y uno y en particular resuelven un problema minimax que es el siguiente para los si consideramos los mónicos el polinomio de Chebyshev de grado n representa digamos la menor desviación del cero entre todos los posibles polinomios mónicos de ese grado de ese grado n en esta gráfica podemos ver los primeros los primeros cinco polinomios entonces este es el problema de minimax que se resuelve considerando la medida del valor máximo que tome en un intervalo menos uno y uno y buscamos el mínimo entre todos los posibles polinomios de grado n entonces ese es precisamente justo el polinomio de Chebyshev ¿de acuerdo? de ahí su importancia bueno entonces en términos de aplicación la interpolación polinómica lo que hace o lo que trata de hacer la interpolación polinómica si tenemos una función que está entre menos uno y uno es aproximar la función mediante un polinomio fijo de grado n de tal manera que en una serie de puntos o nodos x y y la función coincida con ese polinomio ¿vale? mensualmente lo que se usa son bueno lo primero la primera lo más conocido para tratar de buscar una aproximación es lo que se llaman los polinomios interpoladores de Lagrange n más un nodo que están definidos mediante esta manera entonces va a ser pues eso la combinación lineal de los valores en los nodos multiplicado por esos polinomios este va a tener un problema esta aproximación por polinomios de Lagrange y es que a pesar de que coinciden esos polinomios en los nodos ¿no? con el valor de la función hay un problema que se suele que se suele denominar fenómeno de Runge y es que aunque haya buena aproximación en la mayoría del intervalo puede haber un problema de aproximación en los extremos en el menos uno y en el uno ¿no? tomando aquí tenemos un par de gráficas como ejemplo la función uno dividido entre uno más veinticinco x al cuadrado vemos que hay muy buena aproximación digamos fuera del menos uno y uno pero cuando estamos en el menos uno y uno ahí tenemos un problema de aproximación entonces la cuestión es que si existe alguna disposición de los nodos no necesariamente equispaciados de tal manera que la aproximación sea óptima en el sentido en el que la diferencia de la función por ese polinomio tomando el máximo valor sea el mínimo posible ¿de acuerdo? bueno eso es posible mediante el siguiente teorema y gracias aquí es donde intervienen de manera fundamental los nodos de Chebyshev pues entonces la mejor aproximación la mejor elección de los nodos en el intervalo menos uno uno viene dada precisamente por los los nodos de Chebyshev que son explícitos en este caso como hemos visto anteriormente una explicación de este de este hecho es usando lo que se llama el teorema de Cochee para el error para una función suficientemente diferenciable ¿no? el polinomio digamos que interpola que se interpola en una serie de nodos x sub 0 hasta x sub n la diferencia viene dada o el error va a venir dado mediante esta expresión entonces esta expresión pues tenemos que la parte esta de la de la izquierda esto no depende para nada de los nodos x sub 0 y x sub n simplemente depende de la función y es una evolución derivada en una unésima en un punto intermedio en el menos uno y uno y por otro lado este esta expresión de acá no depende de la función sino que simplemente depende de los nodos x sub 0 y x sub n esto es lo que se llama normalmente el polinomio nolar ¿ok? bueno entonces los nodos que hay que elegirlo hay que elegirlo de tal manera que en valor absoluto esa diferencia sea lo más pequeña posible pero eso es precisamente una de las propiedades de optimización que hemos visto de los polinomios de Chegichet polinomios de Chegichet en cualquier grado son los que más se acercan al 0 son los que más cercanos están del 0 y resuelven el problema de minimax que ya explicamos anteriormente entonces por eso que los nodos que hacen que el error sea el mínimo posible son los nodos precisamente de Chegichet también estos nodos de Chegichet se usan para optimizar lo que se llama fórmulas de cuadratura de Gauss que son aproximación de integrales de este tipo ¿no? una función dividida en este caso por esa raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado que pasa que son precisamente el peso para los cuales los polinomios de Chegichet son ortogonales ¿ok? entonces en los nodos de Chegichet lo que se asegura es un grado de exactitud igual a 2n más 1 ¿de acuerdo? de tal manera que si este f es un polinomio de a lo más 2n más 1 entonces esta integral es exactamente idéntica ¿vale? se puede conseguir como una suma finita ¿no? en los nodos correspondientes de Chegichet y estos estos landasui en este caso también se pueden son explícitos no se pueden calcular de manera explícita bien entonces esto con respecto a los polinomios continuos pero también Chegichet estudió digamos lo que se llama polinomios discretos de Chegichet en este en este artículo y luego posteriormente lo ha estudiado con más profundidad en 1875 en este otro artículo y bueno lo que buscaba es precisamente resolver un problema de de optimización o aproximación polinómica de una función ¿vale? entonces lo que buscaba es eso ¿no? que para cierta función f mayúscula buscar puntos equidistantes x1 xn de tal manera que la f se pudiera aproximar con los k primeros polinomios y que ese error fuese fuese el mínimo usando el método conocido como mínimos cuadrados ¿vale? bueno además tenía que ocurrir que esos polinomios de acá verificasen cierta relación de ortogonalidad en este caso discreta porque se evalúa en los nodos x1 hasta xn y aquí hay que dividirlo por 1 partido por n que era un peso asignado de manera uniforme a cada uno de los nodos ¿de acuerdo? de esta manera surgieron los polinomios discretos de Chebyshev pero bueno esta misma idea se puede extender para el caso en el cual en vez de tener un peso uniforme de esta manera 1 partido por n podríamos considerar cualquier otra distribución de probabilidad donde cada uno de los nodos podía tener un peso diferente siempre y cuando que esa distribución fuese de probabilidad esto ya se hizo posteriormente en el siglo XX entonces dependiendo de cuál es la distribución de probabilidad discreta que se eligiese tendríamos que o encontrábamos otros polinomios discretos entonces estos son los cuatro casos si la distribución es binomial aparecían los que se llaman los polinomios de Crabchup si es de Poisson aparecían los de Charlier si es de Pascal aparecían los de Meixner y por último si teníamos una distribución hipergeométrica aparecían lo que se llaman los polinomios de Hahn cuyo un caso particular de estos polinomios de Hahn eran precisamente los polinomios estos de Chebyshev y hoy en día se conocen como los polinomios ortodonales clásicos de variable discreta bueno pasamos a los polinomios de Hermit y en los polinomios de Hermit de vuelta aparece Chebyshev como los primeros que los consideraron y consideró digamos un problema parecido a la transparencia anterior pero ahora tomando un número infinito de nodos y esos nodos estaban distribuidos acorde a una distribución gaussiana ahora tenemos que tomar un número infinito de polinomios y además tiene que haber cierta ortogonalidad entre esos polinomios descubrió también que esos polinomios se pueden encontrar como los denominadores de las acotaciones de cierta fracción continua donde esta correspondiente fracción continua aquí aparece el peso correspondiente gaussiano y esta para el que sepa un poco más esto no es más que la transformada de Stilges de la distribución gaussiana esto admite una expansión en términos de fracción continua y además pues eso acotando la fracción continua tenemos una función racional de esta manera HN gorro y HN donde los polinomios que aparecían abajo son los conocidos como polinomios de Hermit los de arriba son los conocidos como polinomios de Hermit asociados y de hecho eso cuando el N tiende a infinito da lugar a un teorema famoso que en funciones especiales se llama el teorema de Markov entonces así es como se descubrieron o descubrió Chebyshev los polinomios de Hermit luego posteriormente también bueno previamente fueron digamos definidos por Laplace pero no estaba muy reconocible porque buscaba digamos relación con problemas de teoría de probabilidad estos son los tres primeros los cuatro primeros polinomios de Hermit y digamos luego posteriormente en 1864 Hermit es el que descubrió o volvió digamos a trabajar sobre sobre estos polinomios y él los definió en varias dimensiones y se interesaba más en problemas en teoría de probabilidad pero hoy en día llevan el nombre de polinomios de Hermit Hermit es matemático francés que digamos su contribución más famosa fue demostrar que el número es un número trascendental y tuvo varios trabajos en teoría de números en geometría y también en análisis y teoría de probabilidad bueno pero él precisamente en ese trabajo supongo que por eso se le llaman a los polinomios de Hermit descubrió que efectivamente tenían esa propiedad de ortogonalidad iban a ser ortogonales con respecto a la distribución gaussiana verificaban una cierta ecuación diferencial de segundo orden que está de acá y además se podían representar de manera sencilla en términos de derivadas sucesivas más conocida como la fórmula de Rodríguez bueno la aplicación digamos más importante tiene muchísimas aplicaciones la por ejemplo de Hermit voy a mencionar solo una que es la que interviene en la descripción de las funciones de onda de lo que se llama la ecuación de Schrödinger no relativista en mecánica cuántica con potencial cuadrático esta de acá es la ecuación de Schrödinger que es parecida a lo que es la ecuación del calor pero en mecánica cuántica bueno aparece un potencial es una extensión bastante general aquí hay una serie de constantes la unidad imaginaria H barra es la constante de Planck aquí esta de acá es la plasiana usual y la M es una masa y tenemos cierto potencial entonces hay un caso particular que es cuando estamos trabajando en dimensión uno que cuando el potencial se asume que es cuadrático y que tiene esta forma donde el omega es digamos lo que se llama la frecuencia angular bueno entonces esta es la ecuación estas son las soluciones se llaman la ecuación de ondas para el oscilador armónico cuántico bueno entonces resolviendo la ecuación de Schrödinger por separación de variables una variable temporal que no es más que una exponencial compleja y luego hay una parte espacial que resuelve una ecuación diferencial de segundo orden que es esta de acá ¿de acuerdo? bueno entonces se puede ver que las soluciones normalizadas de esa ecuación diferencial vienen dadas en términos de lo que se llaman las funciones de Hermit que las funciones de Hermit son nada más normalizadas son los polinomios de Hermit multiplicado por esta exponencial cuadrática menos x al cuadrado dividido entre 2 ¿de acuerdo? y bueno y también se prueba que el correspondiente espectro en lambda es discreto y viene dado por la expresión menos 2n más 1 entonces esto indica que debido a que el espectro es discreto que esto corresponde a cada nivel discreto corresponde a un nivel de energía y que todo está cuantificado ¿no? como el nombre de mecánica cuántica indica bueno aquí hay una gráfica vamos a dar una gráfica en comparación de lo que es el oscilador armónico newtoniano normal que es el resorte ¿no? el que va de un lado hacia otro con un resorte es el usual y que viene descrito en términos del seno y coseno y en las siguientes gráficas está lo que es el oscilador armónico cuántico los dos primeros son estados puros que son este de acá y este de acá para el estado el primero el segundo el tercero y el cuarto me parece y aquí hay digamos dos funciones en este caso las funciones de onda pueden tener una componente real y una componente compleja entonces la componente real es la gráfica en azul y la componente imaginaria en la gráfica en rojo aunque sea imaginaria digamos el módulo de esa función de onda al cuadrado eso es donde interviene en términos de la probabilidad de calcular digamos la partícula en el correspondiente oscilador armónico cuántico ya que en mecánica cuántica lo que se usa son más probabilidades que posiciones exactas y por último aquí esto es lo que se llama un estado coherente que es una combinación lineal de estados puros que se asemeja un poco más a lo que es el oscilador armónico clásico bueno y por último también otro comentario importante sobre estas funciones de Hermit y es que tienen la peculiaridad de que son autofunciones de la transformada de Fourier o sea cuando cuando le aplicamos la transformada de Fourier a estas funciones de Hermit pues nos vuelven a dar de vuelta la función de Hermit en este caso con el autovalor la unidad imaginaria elevado a él van a haber cuatro autovalores diferentes asociados entonces tiene bastante importancia en el análisis de Fourier aunque como hemos dicho antes aparecen en otros áreas en combinatorias en procesos estocásticos en la descripción del proceso de Orstein-Julenbeck también en matrices aleatorias aparecen bastante tienen bastante importante bueno pasamos ahora a los polinomios de de Laguer que de vuelta aparecen con Chebyshev está presente en la creación de todos estos polinomios clásicos y es exactamente aplicando la misma idea que aplicó para los polinomios de Hermit tratar de estudiar esta integral donde ahora aparece una exponencial elevado a menos t pero estudiando en el intervalo cero infinito no necesariamente buscando nodos que estén en toda la resta real sino en la semirresta positiva de igual manera calculó la fracción continua y de vuelta cuando se acota esa fracción continua y se calculan los polinomios los de abajo resultan que son los polinomios conocidos como de Laguer que posteriormente en 1879 ya estudió con más detalle el matemático francés Laguer en este en este artículo y y Laguer pues también hay que mencionar que era era un buen matemático francés pero era un poco más discreto y también tenía una tendencia a estar enfermo casi siempre de hecho murió bastante joven sobre los 50 sobre los 50 años pero tiene importantes contribuciones entonces Laguer descubrió además de que tenían la propiedad de ortogonalidad con respecto a la función exponencial no negativa y verificaban una cierta ecuación diferencial de segundo orden parecida a la que hemos visto anteriormente para para el caso de Dermid pero ahora en el caso de Dermid o el caso de los polinomios de Ceviches pero ahora parecía digamos tienen estos coeficientes diferentes posteriormente un alumno de Cevichef Sonin lo generalizó dependiente de un parámetro alfa y en vez de tomar solo la exponencial pues consideró la distribución con respecto a la distribución gamma donde el alfa es precisamente ese parámetro que aparece en la distribución bueno entonces quizá la de las aplicaciones más importantes que tengan los polinomios de Laguerre es que aparecen como soluciones en las soluciones de la ecuación de onda estacionaria para la descripción del átomo de hidrógeno bueno es la misma idea consideramos la misma ecuación de Schrödinger ahora en tres dimensiones pero ahora el potencial en vez de ser cuadrático como antes va a ser digamos inversamente proporcionada al radio a la radio de la distancia cuando estamos en coordenadas esféricas entonces en este caso se puede ver también aplicando la separación de variables que las funciones de onda van a depender de tres parámetros en L y M y van a tener digamos esta forma aquí de vuelta aparecen los armónicos esféricos que hemos descrito anteriormente una serie de funciones conocidas y aquí es donde aparecen precisamente los polinomios de Laguerre evaluados en C por R aquí hay ciertas constantes y para el parámetro alfa 2L más 1 y bueno ahí está el grado correspondiente la energía correspondiente también está cuantificada pero ahora viene en términos de esta expresión ¿de acuerdo? entonces aparecen precisamente los polinomios de Laguerre en esa descripción y aquí tenemos una gráfica que baje de Wikipedia para el que esté interesado donde aparece digamos las funciones de onda asociada al átomo de hidrógeno donde hay cada uno lo que está descrito en esas gráficas es el módulo al cuadrado de cada una de las funciones de estas funciones de onda y las partes más iluminadas en cada una de estas gráficas corresponde digamos a cuanto más iluminado esté mayor es la probabilidad de encontrar el correspondiente electrón del átomo de hidrógeno bueno mucha más información de esto lo pueden consultar online o en Wikipedia bueno y por último están los polinomios de Jacobi descubiertos por Jacobi en 1859 Jacobi era un matemático alemán bueno en esa época nació en Prusia en lo que lo que era Prusia y digamos al principio su padre era banquero y quería que se dedicase a la banca pero pues al final Jacobi quería dedicarse a la ciencia o las matemáticas entonces Jacobi tenía un problema en aquella época era importante que era que era judío y en aquella época los judíos no podían entrar en las universidades alemanas era algo normal entonces pues tuvo bastante dificultades al principio incluso se cambió de religión cuando se casó para y se declaró cristiano para poder ingresar en alguna universidad alemana y ahí hizo todo su desarrollo matemático también Jacobi tenía eventualmente en su vida tuvo problemas de salud y de hecho lo llevaron a lo llevaron a vivir durante un tiempo en Italia donde el tiempo estaba mucho mejor bueno entonces los Jacobi generalizó digamos los polinomios de leyendre y los hizo depender de dos parámetros alfa y beta y lo relacionó con lo que se llama la ecuación hipergeométrica de Gauss que es esta de acá que depende de dos parámetros y que juega un papel muy muy importante en la definición de lo que se llama la función hipergeométrica de Gauss que aparece de manera generalizada en teoría de funciones especiales y de problemas ortogonales esta es la función hipergeométrica de Gauss tiene este desarrollo en serie estos son lo que se llaman los símbolos de Pochammer y digamos que Jacobi demostró que si se definen estos polinomios mediante esa función hipergeométrica de Gauss entonces estos iban a ser ortogonales en el intervalo menos uno y uno con respecto a este peso ¿vale? que se identifica o está relacionada con la distribución beta continua entre cero y uno en este caso está entre menos uno y uno pero está relacionada con la función beta y que verificaban esta ecuación diferencial de segundo orden donde ahora hay un autovalor que es cuadrático en el grado del polinomio ¿de acuerdo? bueno en el caso particular de alfa igual a beta igual a cero pues se recuperan los polinomios de leyendre ¿no? y cuando el alfa igual a beta es igual a menos submedio se recuperan los lo que se llaman los polinomios de Chewitchev lo de Chewitchev de segunda especie es cuando alfa igual a beta es igual a un medio ¿no? luego hay otros que también se llaman ultraesféricos que es cuando coinciden los mismos parámetros cuando alfa es igual a beta bueno entonces quizá la interpretación más curiosa más interesante de los polinomios de Jacobi viene en términos de lo que se llama el equilibrio electrostático que fue resuelto por Stilges en 1885 ¿no? y digamos lo que consideró es el siguiente el siguiente problema consideró digamos una una varilla de longitud 2 ¿no? donde aquí podemos poner como el menos 1 y el 1 entonces el problema consiste en que en cada uno de los extremos en el menos 1 y el menos 1 se pone digamos una carga positiva que está fija ¿vale? en el menos 1 se pone una carga de magnitud beta más 1 dividido entre 2 y en la derecha se pone una carga de magnitud alfa más 1 partido por 2 donde el alfa o el beta es mayor o igual que menos 1 esas cargas están fijas bueno entonces ahora a continuación se disponen n cargas positivas unitarias de cantidad 1 de masa 1 a lo largo y se distribuyen ahí o se dejan caer a lo largo de ese segmento ¿no? o sea vamos a poner aquí el x sub 1 el x sub 2 así sucesivamente vamos a poner n cargas y las dejamos y las dejamos ahí interactuar libremente ¿de acuerdo? entonces la pregunta es como todos tienen la misma carga positiva en este caso pues van a haber fuerzas que se repelen entre unas y en otras entonces eventualmente los puntos que estaban libres ¿no? del x1 al xn pues van a alcanzar cierta posición de equilibrio ¿de acuerdo? entonces la pregunta es ¿dónde están localizadas esas masas de equilibrio? pues entonces en este caso ¿no? la fuerza que ejerce cada una de ellas es inversamente proporcionar la distancia la energía total de este sistema de n puntos pues va a tener dos componentes ¿no? uno es la energía asociada a las cargas que están dentro y otra es la energía asociada a la interacción con las cargas que están fijas en los extremos o sea que tiene estas dos componentes ¿no? la primera componente se llama con potencial logarítmico que es esta de acá y esta es la segunda componente donde intervienen exclusivamente las los nodos en los dos en las cargas en los nodos menos uno y uno ¿no? vienen dadas por esas expresiones en términos de logaritmo bueno entonces la cuestión es esa ¿no? ¿cuál es la posición de equilibrio de tal manera que esa energía sea la mínima posible? bueno y esas ese resultado la posición de equilibrio con la mínima energía son precisamente una serie de nodos x1 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 y eso van a corresponder precisamente con los ceros o las raíces del polinomio ortogonal de Jacobi n-esimo p n-alfa de beta ¿vale? entonces una demostración de esto es que si en la configuración del mínimo la energía o las parciales de la energía tienen que alcanzar el mínimo ¿no? o sea que esas parciales tengan que ser idénticamente cero entonces si calculamos esas parciales con respecto a cada uno de los puntos en lo que es la energía ¿no? y llamamos y de x al polinomio este que se genera en términos de los nodos de la posición de equilibrio entonces la primera de la parte de la energía resulta que se puede hacer ¿no? es un logaritmo su derivada va a ser esta expresión y se puede escribir mediante esta manera ¿no? la y segunda dividido por dos la derivada primera todos evaluados en cada uno de esos puntos de equilibrio y por otro lado está la parte la segunda parte de la energía que es esta de acá ¿de acuerdo? entonces sumando igualando a cero vemos que para que sea cero lo que tiene que ocurrir es que se cumpla esta ecuación diferencial ¿de acuerdo? pero sustituyendo estos valores en fin nos damos cuenta de que eso no es más que la ecuación diferencial asociada a los polinomios de Jacobi ¿de acuerdo? entonces eso de acá es equivalente a lo que es el autovalor lambda de n ¿no? de la función y evaluado en esos puntos óptimos y dividido por ese polinomio ¿no? el denominador siempre distinto de cero porque los nodos tienen que estar dentro de menos uno y uno y para que eso sea idénticamente cero lo que tiene que ocurrir es que x sub k coincida con un cero del correspondiente polinomio de Jacobi ¿de acuerdo? entonces esa es la justificación de por qué el equilibrio aparece en esos ceros ¿ok? bueno aquí tenemos unas gráficas donde vemos precisamente los ceros de los primeros polinomios de Jacobi ¿no? aquí por ejemplo cuando alfa igual a beta igual a un medio entonces los correspondientes alfa más uno partido por dos es igual a un cuarto es decir la carga que está en los extremos es menor que la carga de los puntos que están dentro ¿no? pues eso significa que digamos las cargas se van a desplazar o van a estar digamos más cercanas al menos uno y uno como por ejemplo pasa aquí para el polinomio cuatro ¿no? que aquí están los nodos aquí están los ceros ¿no? y ahí está bueno aquí está el de grado uno el de grado dos grado tres y ese que es el de grado cuatro la siguiente gráfica es cuando alfa igual a uno igual a cero que ahí en este caso es la carga en cada uno de los lados es la misma ¿no? y en este caso pues las cargas la posición de equilibrio viene dado por estos puntos ¿no? igual con estas dos gráficas donde lo que ponemos en alfa igual a tres en la tercera gráfica ponemos digamos más carga en el punto uno que en el punto menos uno y en ese caso están digamos los nodos más hacia la izquierda y en esta última gráfica la cuarta ponemos al contrario ¿no? ponemos más carga en el punto menos uno con lo cual digamos los nodos se van a ir desplazando a la derecha ¿de acuerdo? bueno entonces a partir digamos ya de 1819 94 ya Stilge comienza lo que se llama la teoría general ¿no? de polémicos ortogonales con respecto a cualquier medida ¿no? y en particular digamos cualquier familia de polémicos ortogonales verificaban una relación de recurrencia a tres términos de esa manera y empezó la teoría general de por ejemplo cuando si existía una correspondencia uno a uno entre medidas de probabilidad y estos y esas relaciones de recurrencia que se llaman usualmente operadores de Jacobi corresponden con matrices tridiagonales esto no es más que el teorema espectral o posteriormente el teorema de Favard que se ya descubrió en 1935 y bueno y a partir del inicio del siglo XX empezó digamos a crearse esta teoría general que culminó en 1939 con una monografía muy famosa de Gabor Segu que digamos consideró consolidó la teoría general como la conocemos hoy en día ¿no? y empezaron a desarrollarse nuevos polémicos ortogonales nuevas aplicaciones etcétera bueno aquí hemos mencionado algunas aplicaciones pero en realidad tiene aplicaciones en muchas otras áreas ¿no? sobre todo de manera teórica en teoría de operadores el desarrollo de fracciones continuas la resolución de problemas de momentos de Stilges de de Housedoor de y otro más que hay por ahí que no me recuerdo no recuerdo también aparece mucho en teoría de representación de grupos en combinatoria también más recientemente en formación cuántica en caminatas cuánticas sobre todo relacionados con polémicos en el círculo unidad en procesos estocásticos no hemos hablado mucho de esto pero hay bastante bastante relación pues como escribí en mi libro ¿no? y aparte de eso hay muchas más relaciones con procesos estocásticos matrices abilatorias etcétera etcétera y bueno y no he hablado casi nada de las extensiones he hablado un poco de los polinomios ortogonales discretos ¿no? pero luego hay otras extensiones conocidas como los que se llaman los polinomios o los cupolinomios ¿no? donde el soporte no necesariamente tiene que ser equidistante ¿no? en los nodos también hay bastante actividad en polinomios ortogonales en varias variables en diferentes dimensiones en dos o tres dimensiones donde la región de ortogonalidad o el soporte puede ser cualquier región en el espacio o en el plano ¿no? luego como hemos mencionado antes están los polinomios ortogonales sobre el círculo unidad que tienen bastante aplicaciones en caminatas cuánticas luego están los polinomios ortogonales a valores matriciales de los cuales yo he trabajado bastante cuyos coeficientes en vez de ser números reales pues son matrices ¿no? y ahora todo es no conmutativo etcétera etcétera luego están los polinomios ortogonales múltiples también aparecen en la resolución de problemas de aproximación de Hermit-Pader aproximación racional también en matrices aleatorias etcétera etcétera y también los polinomios ortogonales de Sobolev donde la medida de ortogonalidad interviene una derivada o diferentes derivadas de órdenes superiores pero bueno no me voy a meter en la historia de cómo aparecieron cada una de esas extensiones de polinomios ortogonales pero solo quiero mencionar que hoy en día pues hay un grupo bueno hay bastante actividad dentro de estas extensiones de diferentes polinomios ortogonales y también hay diferentes aplicaciones diferentes áreas que siguen haciendo que esta área esté activa y tenga relevancia en la actualidad y bueno y finalizo con esos seis personajes que he hablado y ya metiendo al señor leyendre en su correspondiente sitio aunque sea en forma de caricatura así que muchas gracias por la atención lo que lo que es es que